Bien amigos, así de esta manera e iniciamos la segunda temporada de su espacio preferido que ya se ha hecho conocido a propósito de emprendedores. En esta oportunidad, en una tarde de invierno bastante fría y por ello estamos bastante abrigados, incluido nuestro entrevistado, nos encontramos en el distrito de Jesús María. Hemos visitado, estamos en realidad en las instalaciones de la Academia de Fútbol del Club Alianza Lima, sede Jesús María y para conocer a un emprendedor, porque es un entrenador en el fútbol que tiene su academia de niños de diversas categorías, diversas edades, es un emprendedor obviamente porque conlleva a tener ciertas virtudes que los emprendedores para emprender una marca o empresa lo tienen, constancia, perseverancia, actitud, paciencia y muchas otras cosas más. Entonces, le damos la bienvenida, en esta tarde vuelvo a repetir, a la primera temporada de emprendedores, al profesor Atenor. También tengo un diplomado en gestión deportiva, bueno, vivo en Jesús María por ahora, y bueno, dirijo las academias de fútbol del Club Alianza Lima en varias sedes, Coma, Los Olivos, San Juan de Urigancho, Jesús María, el Jockey Club y Magdalena. ¿Desde cuándo has entrenado, profesor Paukar? Bueno, yo soy entrenador desde que ya era niño ya, yo tenía, bueno, 15 años ya tenía mi equipo ya dirigiendo. Bueno, siempre me ha gustado el fútbol, bueno, esto viene ya de casa, viene de familia, mi papá fue arquero, mis hermanos también, todos son profesores de educación física, algunos son policías. Bueno, el deporte siempre nos ha tenido en la sangre hasta hoy. Excelente, profesor, y esto es una tradición ya básicamente familiar. Profesor, ¿cuál es lo más difícil que tuvo que, a ver, lidiar, eludir, sobrellevar, no sé si al principio o en el transcurso de ser entrenador? ¿Con qué obstáculo tuvo que batallar o superar, que de repente en algún momento lo hizo tirar la toalla y a pesar de lo negativo, supo sacar lo positivo de ello? Bueno, siempre recuerdo esto cuando me llamaron al Club Alianza Lima para dirigir una categoría competitiva. He estado a prueba casi medio año y luego después ya me contrataron. El primer contrato me hizo el señor Macías, que hoy es dirigente de la Federación y también de la San Martín. Y estaba un colombiano, el señor Juan Francisco Arteaga, recuerdo, y los entrenamientos lo hacían en la playa. Mira que yo tenía que trasladarme, yo vivía en Zárate, desde Zárate hasta Barranco y sin pago y sin pasaje, bueno, tenía que hacer el esfuerzo. Esas son cosas que he pasado y que me han marcado para esto con el fútbol y yo pienso que eso fue la fortaleza que me dejó seguir hasta hoy. Hasta hoy sigo como entrenador de fútbol. Claro, profesor, por eso le hablamos de un emprendimiento y los amigos que están en sintonía también lo ven como ellos porque se tuvo que sortear. No le fue fácil, nunca los inicios son fáciles. Cuando uno emprende algo, tiene una meta fijada, pues no hay obstáculo que valga y tiene que superar diversas dificultades. Profesor, en este momento, usted con la Academia de Fútbol del Club Alianza, ¿qué planes a futuro tiene? De repente podemos saber de más locales o más sedes o en todo caso alguna otra proyección a mediano y largo plazo. Sí, estamos en eso. Estamos haciendo primero las reuniones para poder seguir el proyecto que tenemos en la Liga de Jesús María, participando en la primera. Eso también es importante para nosotros, pero ya estamos pensando en la Copa Federación, aspirantes con las categorías que tenemos, porque desde luego la primera opción para los chicos es la división menores del club, porque para eso trabajamos y buscamos talentos para la división menores. Y la segunda opción, los que no fueron convocados, tener la oportunidad de jugar Copa Perú o Copa Fin, Copa Fin que juegan todas las categorías y bueno, ese es nuestro proyecto. ¿Cuál es la razón de ese éxito según usted, según su experiencia o qué virtud lo llevó o ha sido clave en ello? Bueno, la perseverancia, la tolerancia, la honestidad y sobre todo la disciplina. La disciplina en el fútbol, uno tiene que ser puntual, tener que llegar antes de los alumnos al campo, bueno, hacer el esfuerzo, ¿no? Si vas a entrenar a las 8 de la mañana, tienes que salir de tu casa a las 6 de la mañana para estar a las 7. Esas cosas te marcan y te convierten en el exitoso, ¿no? Y poco a poco vamos a ir calando. Bueno, mi objetivo como siempre es dirigir una categoría competitiva o con, por qué no, un equipo profesional. Por supuesto, y usted ha demostrado a base de perseverancia que está logrando, es un entrenador de éxito y poco a poco en base a su perseverancia, tolerancia y constancia seguramente lo va a lograr. Este fin de semana celebramos en realidad una fecha muy importante, ¿no? Como es el Día del Padre. Yo quiero preguntarle a propósito de la fecha y en homenaje a ello que TVX Noticias le hace a todos los padres peruanos que por hecho son emprendedores, todo padre es un emprendedor por el bienestar de su familia. ¿A qué edad fue padre, profesor Antenor? ¿Y cómo le cambió la vida convertirse en padre? Bueno, mira, yo he sido estudiante de la vida real, en educación física. Yo estudiaba educación física 5 años y conocí a la madre de mi hija que, bueno, ella estudiaba maternología médica. Nos conocimos después de terminar el estudio, la carrera, sacamos nuestro título y planificamos tener una hija. Yo tengo una hijita que tiene 20 años, hoy estudia en la vida real medicina. Sí, sigue su paso. Sí, sigue los pasos de los padres y, bueno, y estudia nuestra alma mater que es vida real, ¿no? Bueno, y a los 28 años planificamos tener y a los 28 años tuve una hija linda que hasta ahora, bueno, amo mucho y por ella también trabajo. Y, bueno, saludar de todas maneras a todos los padres de familia de las academias y a todos los padres de familia que están en todo el Perú ahí. Sabemos que somos tan importantes, sabemos nosotros que somos tan importantes porque no los toman así, porque el Día de la Madre lo festejan y todo a lo grande, ¿no? Lo pacan. Pero nosotros sabemos que con perfil bajo somos los mejores. Y como padre, uno es responsable en el hogar, sobre todo es la cabeza de la familia. Y les mando un saludo y un abrazo a todos los padres de familia que la pasen bonito del día domingo en unión de toda su familia. Bueno, a finalizar, profesor, ya que estamos en un espacio de emprendedores, déjanos un mensaje en base a la experiencia que lo ha convertido en un entrenador de fútbol exitoso. A todos los amigos que nos ven, que de repente quisieran emprender, ser entrenador, tener una academia de fútbol o de repente emprender cualquier otro negocio, ¿qué virtud les recomendaría tener o qué consejo va para ellos, profesor Paukar? Bueno, yo como siempre les recomiendo que empezar de a poco, ¿no? Día a día uno tiene que luchar contra todos los obstáculos y van a lograr los objetivos. Todos los días uno tiene que soñar, soñar ser grande y sobre todo ser respetuoso con todas las personas y la tolerancia. Sin tolerancia no vas a llegar a nada. Yo he podido tener algunos inconvenientes en alquilar el campo. Cuando en algún momento nos decían no hay campo y teníamos que ver qué solucionar darle o qué solución darle para entrenar con los chicos y todo eso me hizo madurar porque podía haber reaccionado de otra forma y tirar la toalla, pero no. Mira, cada día yo le recomiendo a las personas que se aventuran en esto del fútbol, tienen que estudiar. Primero, conocer, estudiar para entrenadores de fútbol, que eso también es un esfuerzo, porque no porque te gusta el fútbol vas a ser entrenador, tienes que conocer también, capacitarse, estar al tanto y al día con lo que son los cambios del fútbol. Hoy en día el fútbol ya se hizo un negocio y ese negocio pero tiene que ser bien dirigido y sobre todo bien sustentado, porque tenemos que entrenar profesionalmente, profesionalmente, porque no puedes ir a un campo a improvisar en un entrenamiento, siempre uno tiene que prepararse. Bueno, le recomiendo a cada uno de ellos el que persevera, triunfa, ¿no? Eso es lo más importante y tienes que perseverar. Y lo más importante, profesor, ahora sí la ultimita, y lo más importante es conocer la Academia de Fútbol del Club de Alianza Lima, sede Jesús María y la demás sede. Las imágenes TVX Noticias están a su disposición para que invite a todos los niños, jóvenes a participar de su academia, indíquenos en las redes sociales cómo los encontramos, teléfono, WhatsApp, contacto, absolutamente todo, profesor, la gente estará muy atenta a la información de la academia. Bien, gracias por este medio, invitamos a todos los padres de familia a inscribir a sus niños a la Academia Oficial del Club de Alianza Lima. Estamos en Jesús María, en Campo de Marte, en Comas, en el Parque Sinchi Roca, en San Juan de Urigancho, en el IPD, en San Miguel, en el Liceo Naval, en el Pericultorio Magdalena y en el Jockey Club en Surco. Pueden llamar al 453-64 o al 988-4608-41 o al Facebook Academia Alianza Lima o al triple W Academia Alianza Lima. Por ese medio nosotros los ayudamos y estamos para servir a todos los padres de familia que desean inscribir a sus niños y darle un buen entrenamiento de calidad. Gracias, profesor Pau, el agradecimiento por el tiempo, por esta amena entrevista, conocer a un entrenador exitoso como usted nos permite llevarle un mensaje a todos los emprendedores que nos ven de perseverancia, de constancia, de tolerancia, virtudes que lo llevaron y en realidad lo están llevando al profesor Pau, a ser un entrenador exitoso en su academia. La invitación sigue, amigos de TVX Noticias, amigos del espacio de emprendedores. Estamos en la segunda temporada y esta es recién el inicio. Richi Guardia, en esta tarde, en Jesús María, les agradece como siempre su preferencia y los invita a la próxima semana a seguir con más en este espacio de emprendedores. Buenas tardes.